¡Vamos! ¡En esta pasión agrante! ¡El rato de que es! ¡Sistimamente! ¡Valí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya saben que estamos por ahí Te doy a formas Se le gusta la canción Solamente un poco de ritmo Es para que nos desmarguen Si le gustan por ahí Un poco un poco de rato El programa de Jerez ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos avanzando con la música, antes de poder estar teniendo un programa ya todo Continuamos Para el video, para el video, para el video, si está ahí adelante ¡Suscríbete al canal! 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 en la pachanga esto sabe, esto sabe aquí andamos si quiere solterarse de eso si no te da saludos a la compañera 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 nos van a juntar, nos van a juntar, nos van a juntar, porque no es parte de las siniestras, porque no es parte de las personas, la semana de los que ven, la semana de los que ven, y no saben por miedo, y que todo el mundo se ha, y ahí van a terminar. Y esto va a ser más. ¡Oye! ¡Eso! ¡Sale! Esa es la policía Se la voy a llenar de su risa Dejando a guardar el coche Y sin dejarle una pieza J.G. J.G. Estar en la policía J.G. monta Estar en la tierra Esa salta Estar en la tierra Estar en la tierra Si, volviéndole Estar en la tierra Porque el mar de él corregó y merece a mi mirada Cuando yo me parezca irá, no se me ha peleado a la sala Cuando yo me voy a buscar yo, ya no me voy a decir nada Cuando yo me parezca irá, no se me ha peleado a la sala Cuando yo me parezca irá, no se me ha peleado a la sala